Escuchen, hay todo un ejército de reptadores. ¡Tenemos que detener a la ciudad! ¡Deténgan el Ocoboz! ¿Y ahora qué? ¡Dejé! ¡La manguera abierta en el jardín! Creo, estoy casi segura. ¡Muy bien! Eso es lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo. ¡Asombroso! ¿Qué es? Una trampa para reptadores reptantes. ¡Miren! ¡Muy genioso! Sí, a mí también me pareció. Solo un poco más allá. Este es el último lugar donde casi se vio al reptador reptante. ¡La trampa está lista! ¿Ahora qué? Ahora, esperemos. Es tarde y no queremos despertar a los Berrikins. No hagamos ruido. ¿Qué son esos crujidos? ¡Es el reptador reptante! No queremos que los Berrikins piensen que hay alguien reptando por aquí. Sí, pero es lo que estamos haciendo. ¿Qué es esto acá afuera? Oh, ¿ven? Yo sabía que los Berrikins no guardarían las cosas mientras estuviéramos fuera. ¿Qué es eso? Parece una especie de... ¡Trampa! ¡Uy! Parece que atrapamos uno grande. ¡Sí! 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 Oigan. Se parece mucho a... ¡Rosita Fresita! ¿Qué hacen aquí? Um... Tuvimos que... regresar. Para ver cómo estaba la ciudad. Um... Algo así. Pero la ciudad está bien. Por eso construí esta trampa. Para proteger a Tutti Frutti del reptador reptante. ¿El reptador reptante? ¡Eso es sólo un cuento! ¿Los bebés Berrikins les dijeron que era real? Oh... Yo... Pensé que sí. Y cuando escuché... ¿Alguien haciendo ruido? ¡Oh, no! Me temo que éramos nosotras. Creo que... Permití que mis preocupaciones me hicieran perder el control. Manejar los negocios y cuidar la ciudad fue más difícil de lo que pensamos. Pero hicimos lo mejor que pudimos. ¿No confiaban en nosotros? ¡Oh, no! ¡No fue eso! Fue... Fui yo. Siempre encontraba excusas para regresar. Supongo... Que en cierta forma... Tenía miedo de irme de Tutti Frutti. ¡Ay! ¿Tenías miedo? ¿Pudiste decirnoslo? ¡Oh! ¡Nosotras comprendemos! Lo lamento, Naranjita. No es agradable sentir miedo, pero... ¿Te ayudarían algo saber que estaremos todas juntas allí? Un poco. ¿No tienes miedo de cantar, verdad? ¿No tienes miedo de ponerte un traje y subirte a un escenario? No... Por supuesto que no. Tutti Frutti es un lugar maravilloso y nunca nos iríamos por mucho tiempo. Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué tal si, en vez de pensar en lo que estamos dejando atrás... Piensas en lo que está por delante? ¡Una gran aventura que nos espera a todas! ¡Sí! ¡La primera presentación de nuestra banda! ¡Será algo increíble! Jamás me gustaría perderme eso. ¡Esperen un momento! Tengo algo para Naranjita. Si alguna vez tengo que ausentarme de casa, siempre llevo este recuerdo conmigo. Me gustaría que lo tuvieras tú. ¡Oh! ¡Mira! ¡Es Tutti Frutti! ¡Ahí está mi casa! ¡Y mi tienda! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Creo que ahora sí estoy lista para partir. ¡Muy bien! ¡Vamos, Sweet Beats! ¡Podemos ensayar en el camino! Con mis amigas todo puedo lograr. ¡Somos invencibles! Pita Presita, es hermoso. ¿Cómo se llama? Sorpresa de Ruibarbo o Lalie. Bueno. ¡Adelante! ¡Coman! ¡Díganme lo que opinan! ¡Es grandioso! ¡Creo que está delicioso! ¡Tu mejor postre! ¡Tu reputación como la mejor chef del mundo pequeño acaba de subir de nivel! ¡Gracias! Esto supera cualquier postre que mi hermano y yo hayamos creado en nuestras vidas. ¡Diez veces mejor! Bueno, ¿qué opinas? Mmm. 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 ¡Ah! ¿No te gusta? No. Es solo la agonía de coincidir con mi hermana. ¡Oh, húguita ácida! ¡Gracias a todas! Este postre no debería ser solo para nosotras. ¡Tu reputación debe conocerse por todo el mundo! ¡Secundo lo que dijo Pastelito! ¡Y yo lo tercero! ¡Oh, gracias! ¡Pero solo saber que a ustedes les gusta mi cocina! ¡Es lo que me hace feliz! Mmm. ¡Ah! Sí que salió rico, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Es perfecto! ¡Gracias, chicas! ¡Ren! No, 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 no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Los vemos! ¡Pero solo! ¡Oh, no! ¡Los vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias, ciruelita. Me alegra que a alguien le guste lo que hago. Oh, sé que a Dulce le gustan tus cosas. A Dulce de Limón le gustan más sus cosas. Ella quiere todo hecho a su manera, así que renuncié. ¿Ese parque de juegos no es un trabajo para dos personas? Créeme, Dulce de Limón estará más feliz sola. ¿Por qué lo crees? No me tendrá a mí para discutir. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, Dulce de Limón! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, chicas! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Dulce de Limón! ¿Cómo estás? Preparando los refrigerios y juegos para la gran inauguración de la guardería. ¿Cómo va todo por allá? ¡Va genial! ¡Oh, rico! ¿Necesitan ayuda? Ah, frambuesita y tú no están trabajando juntas. Estábamos. Pero ella piensa que sus ideas son mejores que las mías. Así que la dejo hacer las cosas por su cuenta. Bueno, es un gran trabajo para una sola persona. ¿No se necesitan dos? No, si esas dos no se ponen de acuerdo en nada. Ah, estaba trabajando en esta nueva canción. Dime qué opinas. Cuando viene la tormenta, es bueno juntos estar. Con trabajo en equipo, el trabajo es más rápido. Bien, ¿qué te parece? ¿Tienes algo con un poco más de energía? Creo que mejor me la cuentan ahora. Entonces, ¿quieren que seas un modelo en este concurso de tecnología en la moda con una cámara de video en mi cabello? Exactamente. Mira aquí. ¿Usarás una cabello cámara que dulce de limón hará? Y una falda especial que era frambuesita. Una falda que también es una pantalla de video. Lo que la cámara filme, la videofalda lo mostrará. Y lo que la cámara filme será a ti, demostrando tus recetas favoritas utilizando artefactos de alta tecnología en tu cocina. ¡Guau! Es la idea más alocada de Tecnomoda que haya escuchado. Definitivamente deben hacerlo. Pero no veo cómo voy a tener tiempo para ser su modelo. No tendré tiempo para ir a las mediciones. Ah, no mientras maneje dos negocios a la vez. Sí, ven, mira lo que vamos a hacer. Hay una falla en la central de tuberías de jugos en Tutti Frutti. Tendremos que ir allá a comenzar la reparación. Mejor dejemos a los bebés aquí hasta que recobremos la electricidad. Oh, sí, sí, está bien. No teman, estoy aquí, listo para hacerme cargo y reparar este problema. Ahora todos, síganme. Vamos, señor Caragarga. El problema no es por allá. Esa es la conexión de la tubería de jugos. Oh, sí. Iba a sugerir que revisáramos allá también. Que no tengan final las ganas de explorar Y hacer las cosas que siempre quise hacer Si yo creo en ti y tú crees en mí Como una familia podemos ser Hasta la cima no vamos a parar Vamos hacia allá Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles 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 Dar y recibir Verás que fácil es Ven con nosotras y vas a aprender Hay parte de mí Hay parte de ti Tocando juntas el ritmo Si es genial Hasta la cima no vamos a parar Vamos hacia allá Vamos hacia allá Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles ¡Tocando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 de las buenas noticias con el mundo. ¡Uvita dulce! Tu postre de melocotón sigue. Debo regresar a la cocina. De acuerdo. ¿Qué sigue en el menú? Grandioso de uvas. Rosita Presita, ¡lo hiciste de nuevo! Palabras simples no logran describir el grandioso sabor, la increíble dulzura de la última y más gustosa maravilla de la creativa cocina de Rosita Fresita. Buenos días, Rosita Fresita. Un delicioso plato llamado Grandioso de Uvas. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Te resfriaste? No, alergia. Me pasa cada año cuando florecen los pétalos púrpura. No logro oler nada. Bueno, esto te hará sentir mejor. Espera que leas mi nueva reseña de tu Grandioso de Uvas. Oh, ¿te gustó? ¡Me encantó! ¡Otro éxito! ¡Genial! ¡Gracias! Aquí están tus últimos pedidos. Tres docenas de sorpresas de Ruibar Bolalie, diez géiseres ceballas, dos con nueces extras, diecisiete fabulosos frappés de higo de frutillita, media docena de Nana Nom Noms y un mousse mucho moca de mango. Dos mousse mucho moca de mango. ¡Excelente! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay camino. Debo buscar en todas partes. Deben estar en algún lado. ¡Sigamos un poco más allá! Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso, como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé. Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa. ¡Oh! Conozco esa historia. No sé. ¿Comen el... rastro de migajas de pan? Pero... nadie se comerá eso. ¡Eres lista, Morita! ¡Vamos! Ahora no nos perderemos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tulce de limón! ¡Frambuesita! ¿Podrías hacer el turno de la mañana? ¿Oyen el café? Necesito apagar mi teléfono y concentrarme en mi diseño. ¡Hablamos luego! ¡Y enviar! ¡Eso te pasa cuando te saltas el desayuno! ¡Oh! ¡Migajas amargas! ¡Olvidé empacar el desayuno! ¡Ey! ¡Fresas! ¡Oh! ¡No están maduras! ¡Debe haber alguna madura por aquí! ¡Ah! 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 Eres tú. ¡Ah! Espera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No recibiste mi mensaje? No. ¿Tú no recibiste el mío? ¡Panqueques voladores! ¡El café! ¡El café! Escucha bien esta nueva canción No te tomes los sueños en serio Fuera los miedos no existe perfección Solo importa si crees o no Con inspiración haz sus preguntas Sé lo mejor que puedas hacer Si piensa en cualquier dirección ¿Qué historias vamos a hacer? Dilo ya, al gritar La voz siempre puedes levantar Dilo ya, habla ya El miedo debes desafiar Las dudas quedan más allá Pepe así será Oh, lindo glaseado ¿Rosita Presita? Oh, oh, ¿qué clase de pastel es este? Pensé llamarlo Pastel Real con Especias ¿Qué te pareció? Bueno, solo diré que yo Nunca probé nada igual Es total y completamente nuevo Incluso diferente ¡Grandioso! ¿Lo reseñarás en tu página? Seguro, ¿por qué no? Ciertamente Gracias Como dices Los llamas como los saboreas Sí Yo digo eso Es exactamente lo que digo ¡Ya vuelvo! Quizá muy cansados para ir a casa Pero regresarán mañana ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible Oh, los extraño tanto ¿Podrían haberse escapado? Rosita Presita Estás... Es... Del aire nocturno Me hace... Lloriquear Oh, Rosita Presita Debes estar tan preocupada Y solo hablamos de lo angustiadas que estamos Pobrecita ¿Cómo están todas esas mascotas? No quería molestarlas a todas Pero... Tengo... Tanto miedo de no encontrarlos Y... Y tal vez sí Se escaparon Querían que jugara con ellos Pero... Estaba muy ocupada Oh, fue una tonta por decir eso Ellos nunca escaparían No con alguien como tú cuidándolos Ellos saben lo mucho que los amas Y ellos te aman No te preocupes, Rosita Presita Los encontraremos Sin importar nada Oh... Eso espero Me alegra tanto que hayan venido conmigo Rápido Corran Corran por sus vidas Oh... ¿De qué estamos huyendo? De eso Lo escuchamos Venía de abajo de la tierra Nosotros también los escuchamos Un momento Debajo de la tierra ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno... Todos hemos buscado en todas partes encima ¿Y si las mascotas están debajo Y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor cara larga Merrick and Bloom ¿Dónde escucharon esos ruidos? Allá atrás ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Cremita! Comenzaremos con Dulce de Limón ¡Aquí vamos peinado! ¡Explosión! Moda Fracaso Estilo Absoleto Creo que no está funcionando Lo siento, Morita No es el ejercicio Soy yo Estoy de mal humor Quizás es mejor que sigan sin mí ¡Oh, Dulce de Limón! ¡No te rindas! Todos nos malhumoramos de vez en cuando ¡Humor cambiante! ¡Eso es! Haré uñas cambiantes en vez de cabello cámaras Diseñaré uñas que cambien de color dependiendo de tu humor ¡Sí! ¡Gran idea, Dulce de Limón! Pero entonces, ¿qué mostraremos en tu falda videopantalla? No lo sé ¿Podemos pregrabar algo genial y mostrarlo en la falda? Así no tendría que ser en vivo, ¿sabes? No necesitamos un cabello cámara ¡Vaya saltarinas! ¡Eso es! ¿Tienes alguna fragancia amistosa? Ah, quiero decir Una esencia que provoque Amistad, armonía Un poco de paz Recomiendo Verbena de Limón y Menta Escurridiza ¡Gracias! Por si acaso ¡Sí! Me gustan mucho Quisiera compartir algunos de mis recuerdos más placenteros de nuestra amada princesa Berrikin Una princesa que reina con gracia y sabiduría ¿Todos recordamos? ¡Ubita, ácida! ¡Algo se quema! ¡Ah! ¡Mis pasteles! ¡Oh, grandioso! Lo siento, Ubita Ácida ¿Puedo ayudarte con otros? Oh, para quedarte con el crédito, ¿ah? ¿Qué? ¡No! O quizás soltar un poco de vinagre en la mezcla para que ellos piensen que tus pasteles son los mejores Oh, solo dices disparates Hablo de engaños, Ubita Dulce, trucos de cocina engañosos de mi propia hermana ¡Oh! ¡Casi me golpeas! ¡Fue un accidente! ¿Un accidente? ¡No te creo! Lo fue, pero esto no ¡Oh! ¡Mi delantal! ¡Mi delantal que tú te robaste! ¡Oh, ¿en serio? ¡Entonces usas el mío! ¡No te importará que ponga un poco de esta nube de perejil! ¿A esto le llamas nube de perejil? ¡Tú! ¡Asistente de chef! ¿Asistente de chef? ¡Toma eso! ¡Rápido! ¡Toca algo! ¡Ya verás! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Respire! ¡Respire! ¿Qué creen que haga ahora el galúmpalot? ¿Y si tiene hambre? De comida ¿Coco? ¿Mida? ¿Creen que le gustaría la comida? ¿Que sepa como... ¿Nosotras? Nunca leí en ninguna parte que los galúmpalots comieran cosas como nosotras Pero tampoco leí que no comieran cosas como... ¡Nosotras! ¡Ah! ¡Eso! ¡Pareció salir de la tienda de Naranjita! ¡Ah! ¡La trapa de seguridad contra galúmpalots que puse fuera de mi tienda! ¡Debo haber atrapado a uno! ¡No! ¡Gracias!